Los alegres parranderos dedican esta canción a todos los niños del mundo Lo diera todo porque mi niña nunca llegara mujer Que vuela siempre con angelitos y aquí en mis brazos poderla tener Que vuela siempre con angelitos y aquí en mis brazos poderla tener La, 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 la Ay, mi niña, qué linda que está La, 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 la Ay, mi niña, qué linda que está Mi ley, mi Natalí, y Marjo y María, mis niñas consentidas Que vuela siempre mi chiquitita y solamente dijera papá Y no llegara mi adolescente y no conozca la traición ni la maldad Y no llegara mi adolescente y no conozca la traición ni la maldad La, 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 la Rosita y Tote, niños lindos Dios dejo todo, todo está escrito Y nada se puede hacer Solo me queda Guiar a mi niña Para que sea una buena mujer Solo me queda Guiar a mi niña Para que sea una buena mujer A ningún padre Le gustaría Ver a una hija en el mundo Sufrir Dios mío bendito Cuida a mi niña Que es lo más lindo que me diste a mí Dios mío bendito Cuida a mi niña Que es lo más lindo que me diste a mí La, 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 la Ay, mi niña Qué linda que está La, 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 la Ay, mi niña Qué linda que está Para la niña Rosa Eva Sanguino La consentida del hogar No te, la, 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 la Ay, mi niña Gracias por ver el video